Por una razón bastante sencilla común para los políticos pero odiosa para los que no lo somos el ingenio Leales ya el país cambia de presidente porque Alfonsín lo sigue Menem Menem se confiesa que es un legítimo peronista que quiere un peronismo vivo pero más elástico y más flexible empieza a ser en la Casa Rosada su contacto con los artistas, etc. En el tema Menem empieza bien haciendo reuniones mensuales con todos los gobernadores del país casi todos los gobernadores llevan planes ya de arrastre bastante bien modulados con recursos regulares de regular a malos solamente Tucumán lleva un plan de mejoramiento de verdad con un presupuesto deficitario terriblemente deficitario el déficit de Tucumán consistía en la gran cantidad de empleados públicos que Riera nombró fue una de nombrar gente sin medida y lo primero, en la primera reunión no más Menem me dijo Don Mato, usted tiene que achicar ese presupuesto de gastos y quiero rápidamente no menos de 5 mil funcionarios le llamo funcionario por respeto pero debía decirle otra cosa más desagradable le digo, bueno, dígala porque quiero calibrar bien la cosa esos vagos que tiene ahí como colaboradores no lo van a dejar trabajar